Tu eres un atrasado, no puedes asimilar esta salsa de asomado que yo voy a disparar por eso no pierdo tiempo en pedir inspiración, yo seguiré con mi bonche y con mi repetición Tu no tienes guatacape este ritmo, tu no tienes la salsa se va y no vuelve mas Tu no tienes guatacape este ritmo, que lo gallego es que tu caminas no da Tu no tienes guatacape este ritmo, camina pa'lante no camines pa' atrás Tu no tienes guatacape este ritmo, ay son, 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 sonero Ay, ay, ay Ay, 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 ay Tú no tienes guataca para este ritmo Tú no tienes guataca para este ritmo La salsa que tú dejaste está aquí Tú no tienes guataca para este ritmo Tú no tienes guataca para este ritmo Salsa, salsa, salsa Tú no tienes guataca para este ritmo Tú no tienes guataca para este ritmo ¡Gracias!